Hola, amigos. Bienvenido a mi canal de YouTube, ¿se recomienda utilizar aceite de semilla de uvea? Aquí hay 5 datos sobre él y sus propiedades. Todos conocemos muy bien el sabor de la uvea y sin duda probamos varias de sus variedades a la vez. Quizás a alguien le gustó más su jugo o su vino. Pero seguro, pocas personas piensan en los beneficios que las semillas de uvea pueden aportar a nuestras vidas. Resulta que durante mucho tiempo se ha elaborado aceite a partir de ellos, que ha demostrado ser excelente en el campo de la cocina, la cosmetología e incluso con fines terapéuticos y profilácticos. Este tipo de aceite es muy rico en ácido linoleico, lo que asegura el normal funcionamiento del organismo. En primer lugar, te ayudará a mantener la elasticidad y salud de la piel, mantener el correcto funcionamiento del corazón, el sistema inmunológico y el metabolismo lipídico. Además, mejora perfectamente la actividad del sistema nervioso endocrino, acelera el proceso de eliminación de toxinas del cuerpo y también lo alivia de toxinas y sales de metales pesados. Además, el aceite incluye vitaminas A, E y C. Si agrega dicho aceite durante la cocción, servirá como una buena prevención de sepsis, peritonitis, apendicitis, enfermedades del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. Un fuerte argumento a favor de los beneficios de este aceite es su efecto positivo en el proceso de pérdida de peso. El ácido linoleico estimula la descomposición de las grasas e impide su absorción. Para hacer esto, agregue solo unas gotas como aderezo para ensaladas. Su sabor es muy delicado, con pronunciadas notas especiadas y un ligero aroma amargo a nuez. Una característica del aceite de uva es su resistencia al calentamiento, el punto de uva es de 216 grados C, lo que permite que se use para cocinar varios platos en grasa profunda o para freír verduras, pescado y carne en una sartén. En cosmetología, el aceite de semilla de uva también se usa ampliamente. Entonces, por ejemplo, si tiene la piel grasa, puede probar este aceite, ya que se absorbe rápidamente y no deja marcas de grasa ni una sensación pegajosa. También puedes usar este aceite para hacer crecer y dar brillo a tus pestañas, cejas y cabello aplicando un par de gotas en estas partes. Si lo tuyo es el masaje, prueba con aceite de semilla de uva. Mejora el color de la piel, restaura un aspecto hermoso y saludable, promueve la rápida exfoliación de las células muertas y tiene un ligero efecto blanqueador. Gracias por su tiempo y atención escuchándome. No olvide presionar el botón me gusta y suscribirse a nuestro canal. También puede hacer clic en el signo de campana para recibir información sobre nuevos vídeos. Que tengas un gran día.